En primer lugar, pues, felicitarnos de que este acuerdo haya salido adelante, también felicitarnos de la rapidez con que nos hemos puesto de acuerdo en estas medidas, que lo que pretenden es, fundamentalmente, ampliar las herramientas y los mecanismos de seguimiento, fiscalización y ejecución del presupuesto, y fundamentalmente algo que nos preocupaba donde queríamos incidir en blindar y priorizar las partidas que tienen que ver con servicios públicos, independientemente de modificaciones, tanto, digamos, internas como externas. En ese caso, pues, estamos contentos de que este acuerdo haya salido adelante, de que tengamos ahora nuevas formas de acercar, tanto a la ciudadanía como a los propios partidos políticos, el conocimiento del estado del presupuesto y que hacer que estos presupuestos que se van a firmar hoy sean todavía más sociales y más transparentes.